El 11 de noviembre es una fecha muy especial para los Estados Unidos, ya que se conmemora y se honra a todas las Fuerzas Armadas. Así que vamos a disfrutar de este bello desfile desde la ciudad de Houston, Texas. En honor a nuestros héroes militares, la ciudad de Houston agradece a los veteranos con un desfile anual. Es uno de los desfiles más emotivos que tiene Houston. Se unen escuelas y varias organizaciones que ayudan a nuestros veteranos y desfilan por las calles del centro de Houston, ya que en nuestra ciudad son aproximadamente 300 mil veteranos, de los cuales 22 mil de ellos regresaron después del 9-11. Previo al desfile se realiza una ceremonia donde se recuerda la importancia de esta fecha y se dedica un minuto de silencio por los que murieron. ¡Suscríbete al canal!